A punto de terminar el verano, de hecho ya pues eso, empieza a hacer un poco fresco por las tardes, ha arrancado el curso escolar y ya nos tocaba pasarnos por aquí, por la playa Salvé, para hablar con el responsable, el coordinador de Cruz Roja en Laredo, con David Díez. Hola David, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? No me puedo creer que casi se me ha acabado el verano y este año no hemos venido a montar en la lancha de Cruz Roja. Bueno, porque no habéis querido, pero el que no hayamos hablado es buena noticia, ¿no crees? Es cierto, el que no hayamos hablado, mira, eso es verdad, es buena noticia, aunque la temporada todavía no ha terminado, quedan cuatro días y además los fines de semana se mantiene todavía hasta octubre, ¿no? Sí, hasta últimos de septiembre estaremos aquí los fines de semana con el día de festivo en Laredo de Carlos V, que también trabajamos. Vale, pero ¿hasta ahora ha sido un buen verano? En cuanto a la climatología, pues no ha sido un buen verano, ha habido muchísima gente en agosto, ha sido terrible, la gente que ha habido en el pueblo, yo creo, y en la playa se ha notado, ha habido muchas cosas y algunas graves, pero bueno, no hemos tenido incidentes en, vamos, no hemos tenido ningún fallecido ni nada en el agua, o sea que no hemos acabado la temporada, que a mí esto me da mucho miedo decirlo. Da un poco de cosa porque uno dice, la temporada todavía no ha terminado. A mí mucho, porque además me acuerdo que un año estando sentados por la tarde, a última hora, en las gradas que ya estaban montadas para lo de Carlos V, el día antes además, una niña, vamos, la encontramos en el agua de Chiripo, estaba entre medias aguas ya, y costó mucho sacarla adelante, pero hoy día es mayor de edad, era una cría cuando aquello y está perfectamente. ¿Qué significa eso de estar entre medias aguas? Pues que ya no la ves, ya está... Se ha empezado a hundir. Se ha empezado a hundir, ya no la ves, ya no respira, está inconsciente, bueno, pues lo pasamos realmente mal. Bueno, has dicho, no hemos tenido que, de momento, lamentar ningún fallecido, pero han pasado cosas. ¿Qué cosas han pasado en este verano? Bueno, pues ha habido varias fracturas, ha habido brechas, ha habido cortes de las rocas, ha habido mucha gente perdida, mayores y pequeños. Hemos tenido que hacer el RCP, gracias a Dios salió avante, pero hemos tenido que hacer el RCP a un señor, bueno, pues ha habido cosas importantes, sí. Bajadas de tensión, bajadas de azúcar, sobre todo, importantes, bueno. Hubo un fin de semana, que ahora lo miramos como parece que fue hace un siglo, ahora que tengo la chaqueta puesta y tengo casi hasta frío, pero hubo un fin de semana en agosto que hizo muchísimo calor, extremado calor. Ese fin de semana entiendo que para vosotros sería muy complicado. No paramos, me acuerdo que fue, antes todavía no habíamos levantado bandera y ya estábamos, la ambulancia no paró, el tocho, no tampoco, golpes de calor terrible, porque la gente viene como mucho a tumbarse, la gente mayor sobre todo ya no se levanta, no se baña las veces que se tiene que bañar, no bebe el agua que tiene que beber, entonces pues pasan los golpes de calor. Mira, me acordé de vosotros, los socorristas, ese fin de semana, porque estaba yo en Castro, en la playa, me pegué un esto de sol de muchas horas, demasiadas, y cuando ya me iba a ir para casa me dijo un amigo, te llevo un coche, y digo, calla hombre, que puedo ir andando. Me levanté y dije, ay, creo que me ha pegado demasiado el sol, y entonces pensé, chica, ni que tuvieses la playa a 200 kilómetros, pareces boba, no somos conscientes a veces. A ver, como nunca nos pasa nada, pues no somos conscientes, llega un día que pasa, y sin más. Tengo un amigo mío de siempre, que le veo andar todos los días, hace el recorrido hasta el puntal, ida y vuelta, y un día me llaman, cuando acudo es él, que se ha desplomado y no sabe ni recuerda por qué, ni cómo, ni nada. Una persona todavía fuerte, que anda todos los días, que está acostumbrada a hacer ejercicio, y se desplomó, le digo, ¿has desayunado? Me dice, pues no, no he desayunado y tal. Pues ahí tenemos ya un indicio. Bueno, muchas cosillas que han pasado, has mencionado también, por ejemplo, fracturas, ¿nos rompemos huesos en la playa? Sí, 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 sobre todo también porque date cuenta que este año ha habido varios campeonatos de balonmano y de volei, pero que no, por ejemplo, sí que hemos tenido dos luxaciones de hombro, y ha sido unos chavales jugando en la arena que ya estaba operado de una luxación de hombro. Estaba delicada la cosa. Bueno, no, estaba operado, él se veía fuerte, además hace, pues compite con artes marciales, te quiero decir, pero se le volvió a luxar el hombro y otro, que no lo sabía, pues también se le luxó el hombro. Sí, sí, hay bastantes cosas. ¿Qué tal ha reaccionado el equipo, los socorristas que nos han acompañado este año? Que muchos, enciendos, sería su primer año. Sí, hay varios que son el primer año, ellos tienen la teoría, nunca han estado trabajando, entonces hasta que no te ves en algo no sabes cómo vas a reaccionar, pero nosotros lo que hacemos normalmente es poner con alguien que ya ha estado, con alguien nuevo, para que le vaya enseñando lo bueno y lo malo. ¿Y han funcionado bien? ¿Has estado contento con el equipo que has tenido? Sí, los días que ha habido de trabajo, que ha habido, hemos sacado mucha gente del agua, pero en pocos días, en pocos días mucha gente, aunque esté balizada la zona, aunque esté bandera, la principal puesta ahora está verde, pero aunque esté en amarilla y luego balizado las zonas de corrientes, la gente no se fija en eso. La gente viene a disfrutar el día y no se fija, o sea, no es que no se tenga que fijar, es que no se fija. Tú vienes a disfrutar y sí, yo me he fijado que estaba en amarillo, pero no me he fijado que donde me he metido está justo corriente y corriente, me he metido en la corriente y luego no sabemos actuar, no sabemos actuar ante una corriente y entonces pasa lo que pasa. Bueno, yo sería claro ejemplo que no sabría actuar ante una corriente, aunque yo sí me fijaría porque le tengo muchísimo miedo al agua, esto lo digo yo cada vez que hablamos de las playas. Sí, pero te sueles fijar en la principal, no te fijas luego en las balizas y en las cartelerías. Bueno, hazme caso que yo sí, pero porque yo soy miedosa extrema, pero es verdad que la gente, bueno, pues estás a lo tuyo, vas con tus amigos, con los niños, etcétera, no te fijas, reaccionamos mal cuando nos pilla la corriente. Sí, no reaccionamos bien, gente experta y gente que está nadando, que hace pádel, que hace surf y luego vemos que muchos no saben reaccionar, hay otros que estupendamente y hay muchos surfistas que nos ayudan, o sea, te quiero decir que gente que sabe, sabe mucho, mucho más que nosotros, que cualquiera de nosotros, pero sí que es verdad que hay mucha gente que hoy día no sabe actuar ante una corriente. Ante una corriente cuando nos coge no podemos estar luchando contra la corriente, nos tenemos que dejar llevar por la corriente y donde deje de tirar ahí salimos. Pero es que hay que tener tanta sangre fría para eso. Sí, pero en una playa como Laredo te dejas llevar y te vamos a ver tarde o temprano, o nosotros o cualquier usuario de playa y entonces ahí te vamos a ir a recoger, pero claro, hay que tener la mente fría y sobre todo si no vas con hijos para saber reaccionar. Si vas con hijos, estás perdido. Está todo perdido, vas a intentar sacar a tus hijos. En cuanto el niño o la niña diga tal, vamos a ir a salir. Me pasó con un padre y una hija de Laredo y dice, David, te conozco de toda la vida, yo también le conocí a él y me dice, sé perfectamente lo que hay que hacer, pero cuando vi a mi hija cómo se puso, y es normal. Bueno, respetar la señalización, que eso lo hemos dicho siempre, que está claro que se nos sigue olvidando un poco, ¿hemos sido cívicos o hemos sido un poco desobedientes? No, somos muy desobedientes y más con nosotros. Otra cosa es que veas... Sabía yo que me ibas a responder eso. Claro, porque todos los años me lo preguntas y yo te digo todos los años lo mismo, sobre todo si no ves un uniforme pero no ves que seas ni policía ni guardia civil, entonces te van a tomar por el pito un sereno, y más cuando ven a esta gente que es joven, preparada pero joven. Es que jóvenes hace falta que sean para la labor que tienen que desempeñar. Bueno, no, puede ser gente mayor, lo que pasa que es un trabajo de verano y la gente mayor está ya trabajando, pero cuando hemos tenido gente mayor han funcionado muy bien, porque la gente mayor normalmente no se tiene ni que meter al agua, trabaja muchísimo más la prevención, aunque nosotros trabajamos la prevención siempre, no el que más gente saque del agua es el mejor socorrista, sino el que menos se tiene que meter a por gente, ese es el buen socorrista, y aquí los tenemos muy buenos. Bueno, ¿cuántos hemos tenido durante...? ¿Tenemos todavía? 41, somos 41 en total. Vale, ¿cuál es la zona que más complicaciones ha dado? Como siempre, las corrientes de la 5 y la 6, aunque en un momento dado, aquí mismo estamos viendo las rocas, y ahí hace un hoyo que no lo ves, de repente te cubre por los tobillos y de repente te cubre dos veces, la gente se asusta... No me digas eso, ¿dónde ocurre eso? Justo en esas rocas de ahí, cuando baja la mañana. Donde no me voy a bañar yo ya, nunca aquí en Laredo. Pero bueno, que... ¿Por qué no me lo habías dicho antes, David? No, en la playa, en todas partes puede ser peligrosa. No, pero si ya hay un hoyo per se, esto a mí se me tiene que dar la información siempre. Pues ya lo sabes, pero si tú no vienes aquí, tú tiras para allá, que estás peor protegida, pero bueno. Que también vengo aquí a la playa, oye, no digas eso de que estoy peor protegida. Afortunadamente no lo hemos puesto a prueba. No, no, ni queremos, ni queremos. Y que no haya que ponerlo. Ni queremos. Gente perdida, has dicho, muchos niños perdidos, gente mayor perdida. Gente mayor, gente mayor, muchísima gente mayor. Y mucha gente mayor que ha venido aquí, es que me han robado, ¿qué tal? Digo, ¿seguro que la han robado? Sí, mire que no tenemos tantos avisos de robo. Puede haber alguno, pero no hay. Es que no hay, es verdad, con toda la gente que hay, no hay robos en la playa, es curioso. Es gente que va a bañarse y cuando vuelves a desabierta. Eso es. Eso me pasaría a mí. No, es que le he dicho a unos chicos que me cuiden, eso se lo han llevado, eso se lo han llevado. Señora, usted ha estado un rato, se habrán ido, ya no los ha visto, se ha desplazado un poco, porque en el agua es muy fácil desplazarse. O cuando, ya, pero es que había una bandera vuestra, ya, es que hay ocho banderas nuestras, con ocho pasarelas, con edificios atrás y todos son iguales. Bueno, pero es gente que acaba encontrando sus pertenencias. Sí, 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 al día siguiente vinieron a decirme, no, pues tenía razón, sí, sí, mucha gente viene, otros no vienen porque les da vergüenza y a otros les encontramos las cosas. Pero es que no podemos estar en un 11 de agosto, en un 13 de agosto, en un 8 de agosto a buscar pertenencias a nadie. Tenemos que estar a otras cosas, no a buscar toallas. ¿Nos han dado mucha guerra las medusas? Ha habido días que sí, que nos han dado bastante guerra. Sobre todo cuando no era medusa carabela portuguesa, sino las alpas, que son beneficiosas, ¿no? Te vienen... Pero las alpas son esas que son un mondonquillo así, pero que no son peligrosas. No, esas ni pican ni nada, oxigenan el agua, además, y son beneficiosas para el medio natural. De todas maneras, los que estamos usurpando el medio somos nosotros, no son las medusas. Otra cosa es que estén viniendo más hacia esta zona, pues porque hay menos agua dulce, no está lloviendo tanto, entonces a la superficie hay menos agua dulce y vienen más hacia acá. Pero los que estamos usurpando, en su medio somos nosotros, no ellas. O sea que retirarlas hasta cierto punto, no sé yo... Sí, es beneficioso. ¿Cómo las has llamado? ¿Alpas? Salpas. Salpas. Las salpas estas, ¿otros años ha habido tantas? Yo este año he visto un montón de fotos en las redes sociales, hay gente que las ha encontrado. Sí, sí, sí. Ha habido años que ha habido muchísimas. Lo que pasa es que se nos ha metido el miedo de la carabela portuguesa. Miedo justificado e injustificado, porque una picadura de una carabela portuguesa no te mata. A no ser que te coja las vías aéreas, que seas a esa toxina, que seas alérgico, cualquier cosa, no te va a matar. Duele, es dolorosa, es muy dolorosa. Pero no te va a matar, pero claro, ese miedo y esa falta de noticias que tenéis en agosto, pues hace que, como en el País Vasco, que decían que es que había más salvareos que nunca. O pez escorpión o pez araña, no sé, como le llames tú. Salvarios. Salvarios. Pero escucha, nos estás echando la culpa a los periodistas de distorsionar las noticias, un poco a veces. Sí, cuando no tenéis noticias, pues todo es... Y aquí no ha habido más que otros años, ha habido lo mismo. ¿Que ha habido más gente? Pues igual hay alguna pequeña... Hay más picaduras, pero que tampoco, ¿eh? Tampoco este año. Vale, o sea, que nos ha dado la guerra que nos da todos los años. Nos ha dado la guerra que nos da todos los años, no ha habido más. Un servicio por el que a mí me gusta siempre preguntar, y además lo hablamos siempre cuando se abre la temporada de baño y casi cuando se va cerrando. El baño adaptado, ¿qué tal ha funcionado? Pues este año no estoy muy contento con el baño adaptado, no por los chicos ni por nada, sino porque varios usuarios que teníamos que venían todos los años y eran de uno y dos baños al año, este año... Al día. Al día, perdón. Al día, este año no han venido por sus circunstancias y entonces estoy un poco tristorro en ese aspecto, sí. Les habéis echado de menos. Tú siempre dices que se crea muchísimo vínculo. Pues es que vienen todos los días, uno y dos veces a bañarse, y la satisfacción que ellos tienen y cómo vienen a agradecértelo. Hasta con... A mí me han hecho figuras de barro y todo, me han hecho lo que es el motilón donde agarra el barco y todo, y yo lo tengo en mi despacho precioso, de barro. Y lo tengo con mucho cariño y con mucha satisfacción porque ellos son libres y el verles a ellos libres a mí me hace sentirme bien también. Y el ver que este año no han podido venir, no porque ellos no quieran, sino por causas ajenas a su voluntad, pues es doloroso. ¿Ha habido algún usuario habitual, por lo que me dices, que ha fallado? ¿Y ha habido nuevos usuarios? Sí, nuevos usuarios. En agosto viene mucha gente, incluso llamando de otras playas. Lo que pasa es que luego, claro, para aparcar, como es difícil, pues luego que vengan o no es otra cosa. Pero ha llamado mucha gente preguntando por el servicio de otras playas y cómo dábamos el servicio. Porque, claro, hay mucha gente que solo quiere la silla para dar una vuelta o para un transporte, un porteo y tal, y hay cosas que no podemos dejar. O sea, hay cosas que no podemos hacer. Nosotros sí damos el baño, sí bajamos a la gente, pero no pueden estar con la silla todo el rato que quieran ni pueden hacer lo que ellos quieran, porque es una silla de servicio municipal. El baño adaptado, es verdad que en Laredo, yo entiendo que tiene que ser un poco más complejo, me explico, ¿eh? Porque la distancia entre donde estáis vosotros y el agua es larguísima. Entonces ese trabajo hay que hacerlo. Entiendo que el baño adaptado tiene que ser más complejo que la playa de Brazo Marencastro. Sí, el porteo es difícil, sobre todo dependiendo cómo esté la marea. Y date cuenta que no damos el baño adaptado si hay bandera amarilla, por ejemplo. ¿Pues por qué? Pues porque se complica y porque una ola te puede dar vuelta la silla y hay complicaciones. Pero lo primero es la seguridad. Eso, lo primero es la seguridad, ¿sabes? Hay mucha gente que no se quiere poner el chaleco. Entonces, en cuanto hay una bandera amarilla, no podemos dar ese servicio. Con bandera verde, lo que quieran, pero con bandera amarilla, y bueno, ya con roja ya ni te cuento, pero con bandera verde el baño es libre y damos el servicio y el porteo, ya ves, hay unos cuantos metros. Y eso que no está tan baja la marea ahora mismo. ¿Ahora mismo no está baja el todo? No, no, no. Pues sí, es un paseíto largo. Mira, hoy es una tarde magnífica para que veamos, que esto te lo pregunto yo también todos los años, ¿qué hacéis cuando hace malo? Pues están los chicos ahí en el poste pasando frío. Estar en la playa, ya veis que si no está lloviendo, ellos están en la playa, están muy abrigados, incluso hasta en verano suelen estar abrigados, porque ellos notan el frío, pero ya los ves, los últimos que tenemos que abandonar la playa en el horario somos nosotros, que el horario es de once y media a siete y media. Perdona que te corrija, pero es que claro, este año los días que ha habido de sol buenos, que ha habido varios días, la gente estaba hasta las nueve o nueve y pico en la playa, que yo lo entiendo, que yo haría lo mismo, pero claro, como comprenderán el servicio, no lo podemos alargar a gusto del consumidor, ni podemos venir a las nueve de la mañana cuando quiere el primer bañista o a las ocho, ni podemos estar hasta las diez de la noche. Bueno, el horario es el que es y a partir de ahí tú sabes que te estás bañando sin vigilancia. Eso es, y bajo tu responsabilidad, ahí sí que es. Luego en el horario de once y media a siete y media la responsabilidad es nuestra. Cuando, que esto es algo que a mí, las redes sociales ya sabemos todos que es un poco como darle altavoz a todo el mundo, entonces entre todo el mundo pues hablan los que saben un poco y los que no saben también, pero los avisos o cuando tenéis que entrar a sacar a alguien del agua, la mayoría de las veces eso es como se produce, ¿lo habéis visto vosotros o os avisa alguien? Porque en una masa de agua tan grande como en la de Laredo, ¿eso cómo se vigila? Entre dos personas el pedazo cacho de mar que le toca. Mira, pues me encanta que me lo preguntes porque... Yo leo los foros, ¿eh? Vale, y yo contesto alguna vez que no debo. También te leo. ¿Qué te iba a decir? Pues que me gusta que me hagas esa pregunta porque la gente, lo que siempre hacemos en el servicio es estar identificados, o sea, que la gente nos pueda encontrar en cualquier momento. Por eso el que está haciendo orilla, que empezamos a hacer orilla a las doce de la mañana, porque a las once y media, lógicamente, ellos vienen aquí a las once, su horario es de a las once y media, pero para estar a las once y media ellos vienen aquí a las once. A las once y media están en el puesto, pero tienen que colocar sobrillas, bandera, tienen que mirar primero la mar, tienen que, de los botiquines, dejarlos a la sombra, redactar a qué hora han entrado, hacer los informes, y luego a las doce, que ya se han echado la crema, ya tienen sus gafas, su gorra puesta, todo, empiezan a hacer orilla de doce a siete de la tarde. Y nosotros lo que tenemos que estar es siempre visibles y que siempre nos encuentren cuando alguien va donde nosotros, y eso aquí no falla. Ni que están por la orilla y se nos ve siempre identificados y uniformados, y que está alguien siempre en la torre para poder atenderles. Claro, es que muchas veces, sí, porque la torre es identificable siempre, me pasa algo, voy a la torre. Y siempre hay alguien. Y siempre hay alguien, y yo entiendo que muchas veces un socorrista está vigilando aquí, mirando aquí, y ocurre algo en otro sitio. Bueno, con que te avisen y tú estés, ¿no? Es que lo que estamos es localizables para la gente. Vale, somos 41, ¿verdad? No estamos trabajando los 41 a la vez, porque lógicamente siempre hay gente librando. Vale, y luego otra cosa, ¿cuántas personas puede haber un domingo, un sábado, un viernes, un día que haga buena climatología, un 8 de agosto? No tengo ni idea, es que no sabría calcularlo. Bueno, pues pongamos que un fin de semana puede haber, una vez dijeron que hasta 100.000 personas, pero bueno, pongamos 70.000 personas. Que haya un día, un día bajo 40.000. ¿A cuánto nos toca por cada socorrista? ¿A cuántos bañistas tocan? Es imposible. Que vemos muchas veces que siempre la embarcación vigila a esa persona, dile por favor que se meta más hacia adentro y tal. Todos los días, todos los días. Pero que se nos escaparán cosas, lógicamente que se escaparán cosas. Bueno, lo importante es que estéis ahí para responder. ¿Hay ganas de terminar la temporada de verano? Ya cuando llegan estas fechas que están, no lo hemos dicho, pero estaban hasta hace medio segundo la gente de los del Teatro de Carlos V aquí ensayando. Sí, están ensayando ya las actuaciones para Carlos V. Sí, sí, ya estamos en la recta final. Yo mientras que no pase nada, yo seguiría así hasta diciembre, enero, febrero, porque haces vínculo, muchos ya se han ido de Erasmus, otros ya han acabado, ya van a acabar en estos días de trabajar y da esa penilla del final del verano. Pero no, no ha sido, a ver, ha habido dos días que es que ha sido, que es que he llegado a casa molido, que no hemos parado de viajes, de correr a todas horas, de avisos, pero luego el trabajo ha sido llevadero y a mí me hubiera gustado que hubiera hecho más sol. Pues sí, porque el verano es el verano, pasa muy rápido, aunque haya que trabajarlo, entonces que haga sol y sea identificativo de verano. No, no, pero que haga sol, por trabajar descansaremos, pero que haga sol y que todo el mundo esté contento y nosotros también, lo que no quiero es que estén muertos de frío, o sea, yo al final estoy en el despacho, pero ellos tienen que estar en la playa. Bueno, tú estás en el despacho y en muchos sitios también, porque luego cuando hay una incidencia yo siempre te veo. Ah, no, no, yo soy el primero que sale, luego salgo siempre, siempre que hay una incidencia yo salgo con ellos, pero te quiero decir que al final los que están a pie de playa son ellos y aquí, Inés, es una playa que aunque tú te creas que está lloviendo, siempre hay alguien bañándose y ellos no pueden abandonar la playa sin que no haya nadie en el agua. Si hay una persona en el agua, ellos tienen que estar y muchas veces están con la sombrilla lloviendo y están ahí, o sea... Es verdad que aquí siempre hay alguien que se baña, en eso tienes razón. David, muchísimas gracias por habernos atendido este año, no hemos dado vuelta en la embarcación. Bueno, pero estamos a tiempo todavía. Sí. Claro. Bueno, pues igual buscamos hueco, que como le he cogido, como le perdí miedo el año pasado, igual buscamos hueco. Pues nada, pues venga, este año le vas a coger miedo, no, le vas a quitar totalmente. Ah, vale, no hagas nada para que le coja miedo, solo para quitarlo. No, hombre, no, que no quiero estropear la embarcación y nada, me matan. David, muchas gracias, un placer, como siempre. A vosotros y espero que tengamos más entrevistas, pero que sea así, no por otras causas. Que termine el servicio y todo quede como está. Gracias.